Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Música Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de tu amor Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de frío Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh